seguimos compartiendo como es la mañana estamos a las 10.17 este lluvioso día jueves 14 del 12 del 20, 23 tiempo de entrevista ahora con nosotros la vicepresidenta municipal, la profesora Marisa Leite para charlar con nosotros en esta jornada inestable del día jueves. Marisa, buenos días gracias por venir, ¿cómo estás? Hola Lelo, buenos días a vos, buenos días a toda la audiencia primera entrevista como vicepresidenta municipal, felicitaciones por el cargo nuevamente bueno Lelo, muchas gracias y ojalá que sean muchas más ojalá que sí sea también recién cuando estábamos preparando la entrevista comentaba yo que le ha tocado en la primera gestión de Damián el tema de la pandemia y ahora el tiempo de la lluvia, ¿cómo no manejando eso? Se vienen tiempos difíciles, sí, la verdad que sí, no solo para la pandemia la sequía y ahora estos temporales y la lluvia, la verdad que son épocas difíciles, más toda la situación económica que hace un combo, así que yo creo creo que hay que organizarse hay que trabajar de forma planificada para estar atentos a cada una de las situaciones que vayan surgiendo en todos estos acontecimientos porque no estamos preparados, no estábamos preparados para una pandemia, tampoco para una sequía y bueno, fuimos aprendiendo y fuimos trabajando a medida que iba sucediendo y bueno, ahora con esto también es una pena tantos días, el temporal de ayer fue fuertísimo gracias a Dios que acá en Feliciano no afectó particularmente a viviendas y demás pero sí, en las calles y en todos los lugares un montón de techo de árboles caídos y ramas y demás que fue un temporal fuerte justamente te ha ido presentando el Presidente Municipal a diferentes áreas también desde el día lunes ¿cuál es la fusión que vas cumpliendo por ahora? sí, sí lo estuve acompañando a quien le agradezco primero la confianza Damián de haberme sumado al equipo municipal a compartir su fórmula y hoy a estar trabajando juntos y en equipo estuvimos reunidos el lunes arrancamos tempranito a las 6 de la mañana reunidos con todo el equipo del Corralón Municipal con la Subsecretaría de Obras Públicas en donde se estuvieron tratando un montón de temas, directivas y donde pudimos conocer también a cada uno de los empleados y demás se apude en realidad yo relacionarme también con ellos y bueno le agradezco a Damián esa confianza esa apertura de que me ha ido presentando tanto a mí como a los nuevos secretarios que asumían en cada una de las oficinas para que podamos trabajar en equipo y pueda ser como yo les decía ser parte de ellos que pueden confiar en mí que estoy para lo que sea útil y lo que sea necesario y bueno así fue recorrimos el Corralón recorrimos el área de desarrollo humano la parte de rentas y cada una de las oficinas ahí y también lo que es la parte de producción así que la verdad que muy contenta arrancando con este desafío que es todo nuevo también pero aprendiéndole uno lo que tiene es predisposición y ganas yo creo que con eso y aprendiendo leyendo informándome preguntando porque nadie nació sabiendo yo como te decía recién estaba en un área completamente distinta que la educación y bueno acá voy a ir aprendiendo y lo mejor que tengo es la predisposición y las ganas así que creo que nos vamos a complementar bien ahí está venís de administrar lo que es la departamental de escuela ¿hay alguna similitud con lo que te toca ahora hasta el 20 27? es completamente distinto acá estábamos con otras obligaciones otras responsabilidades muy complejas también hay días como te decía uno no duerme uno no descansa uno no para y hay días en que las pilas por ahí parece que se agotan pero uno saca fuerzas y sigue y obviamente que esta otra parte es completamente distinta a lo que yo venía preparándome y demás pero bueno estamos dispuestos a ir aprendiendo a sumarme a cada uno de los equipos como yo le dije a los chicos también quiero sumarme quiero acompañarlos que se sientan acompañados que queremos estar ahí también presentes ¿te toca también estar siendo la cabeza el Consejo Liberante como vas con el tema de las leyes y eso? bien bien ahí nos estábamos organizando si Dios quiere la semana que viene vamos a tener una sesión extraordinaria estamos esperando que del Ejecutivo nos lleguen unos temas para poder incluirlos y poder convocar a cada uno de los ediles para la primera sesión extraordinaria que vamos a tener porque hay temas urgentes que tratar y bueno si Dios quiere va a ser la semana que viene así que también con todo eso es todo nuevo Lelo uno por ahí lo veía siempre de lejos o escuchaba de lejos nunca empapándose de todo el tema pero hoy en día te digo que estamos a full mirando actas leyendo preguntando porque yo creo que en el diálogo surge también todas las inquietudes y uno puede ir recabando información y leyendo mucho aprendiendo Marca la realidad ahora que desde Nación se ha impuesto un fuerte ajuste en todo lo que tiene que ver la variación de precios es increíble también qué es lo que van recibiendo por parte del municipio qué es lo que te va llegando por parte de la comunidad también con esta situación se vienen tiempos complejos tiempos difíciles lamentablemente hoy ya lo estamos viviendo ayer justamente recorría yo estuve con algunos vecinos a la tarde salía a conversar con alguna gente que por ahí con esto de tanta lluvia y demás por sus chicos sus hijitos los gurises que uno conoce y bueno y se viene veo mucha preocupación en los vecinos y nosotros también estamos preocupados porque se vienen tiempos austeros y hay quita de coparticipaciones quita de los impuestos que teníamos de los subsidios perdón que teníamos subsidiados tanto la luz el transporte el gas eso va a impactar directamente en cada uno de los vecinos y ahí es donde se va a complicar porque va a haber hoy en día ya vos salís a un negocio y ves que lo que estaba ayer era un precio hoy ya está otro y lamentablemente está subiendo todo y bueno tendremos que ser más austero que gastar en lo justo y necesario porque va a estar complicado estamos en www.idhservicio.com.ar la radio online de Feliciano charlando con la vicepresidenta municipal de San José de Feliciano Marisa Leite aquí en nuestro estudio este día jueves 14 10.24 estos anuncios como que han llegado muy de golpe se piensa se analiza por ahí también se dice que en enero recién por ahí podríamos llegar a tomar con conciencia lo que nos toca o nos va tocando también por esto de las fiestas y cosas así esto es así consideras que la comunidad en general la mayoría del pueblo sabe lo que estamos pasando o lo que vamos a pasar ojalá que supiéramos todos es preocupante Lilo es preocupante porque va a llegar un momento en que no nos va a alcanzar este la gente debe tomar conciencia debe ser austero ahorrar encima justo verano ahorrar lo que es energía ahorrar agua porque con toda esta quita de los subsidios que eso pagábamos menos porque estaba subsidiado va a venir por las nubes lo hablábamos nosotros en una reunión por ahí es tan común dejar el enchufe del celo enchufado y vas y enchufas y no y tendremos que prestar atención a esos detalles una canilla que está goteando y bueno arreglémosla cerremos bien todo este tema de la luz de las cosas que por ahí uno no no lo está usando y quedan cuatro o cinco horas la compu prendida y enchufada por ahí las luces también yo creo que vamos a tener que empezar a concientizarnos y a optimizar todo eso porque va a llegar un momento en que se nos va a poner cuesta arriba a todos Lelo a todos justamente la municipalidad y la caja de resonancia un montón de situaciones para alegría para tristeza para solicitar también se van preparando ustedes van reuniéndose como gabinete también para prever alguna situación algún pedido por ahí masivo por parte de la comunidad si esa es la idea hacer campañas de ayer justamente estuvimos reunidos con Damián con todo el equipo de prensa y con cada una de las secretarías la idea es hacer campañas de concientización poder llegar al vecino poder explicarles cada una de estas situaciones que en verdad se vienen en tiempos difíciles como vos decías todavía hay gente que no está concientizada pero porque cobramos bien ahora y porque vamos a tener el aguinaldo pero después que va a pasar enero y febrero va a estar difícil entonces es necesario que el vecino tome conciencia de que tenemos que economizar de que tenemos que ahorrar de que si podemos como decíamos el tema de la luz de la energía el agua y así en todos los aspectos Lelo por ahí uno cuando tenés y bueno no importa que boté no importa que esté prendido o que quede el cargador del enchufe del celu prendido y no porque después se nos va a complicar a cada uno y como vos decís la caja de resonancia va a ser siempre en municipio entonces es importante salir conversar con los vecinos este en el caracara en el boca a boca ir concientizándolos de que desde que tenemos que ponernos las pilas y empezar a ahorrar un poco también en este tiempo de vacaciones por ahí se deja de brindar el servicio comedor en los colegios también el municipio es el mayor soporte que tienen diferentes comedores aquí en nuestra comunidad ¿hay prevista alguna reunión con los responsables comedores comunitarios felicianos lo han charlado lo tiene empezado para más adelante no todavía con respecto a los comedores escolares primero Lelo todavía no había ninguna determinación porque como no habían asumido las autoridades provinciales todas las escuelas estaban esperando alguna novedad con respecto a eso porque si no hay escuelas de nuestra escuelas céntricas de nuestra ciudad escuelas grandes escuela 1 escuela 31 esas escuelas en núcleo en donde hay muchos gurises con necesidades también que por lo general brindan el servicio de comedores en vacaciones ahora estábamos esperando que asuman las nuevas autoridades para ver qué determinación tomar en eso y con respecto a los comedores comunitarios también seguramente van a seguir funcionando no estuve todavía empapada en ese tema pero creería que sí ¿tenés algún direccionamiento por parte de Arriglo para manejar el Consejo Liberante? nos estamos reuniendo justamente hoy nos vamos a juntar con Damián nos da total apertura total libertad pero como estamos aprendiendo y como somos yo siempre consulto quiero ir aprendiendo por ahí pasar de muy preguntona a demandarme sola y cometer errores yo creo que más cuando uno está y está aprendiendo no está mal consultar y preguntar porque de eso se trata ¿no? de ir aprendiendo en el camino y en el trayecto sí quiero destacar el equipo de concejales del bloque están todos comprometidos estamos todos leyendo y preocupándonos porque todos somos nuevos así que entonces como que estamos todos queriendo aprender y demás que está bueno la buena predisposición buena voluntad y que están pendientes de sumarse pasan por el Consejo Liberante qué novedades hay conversamos miramos leemos juntos y eso está bueno porque vamos a ser un gran equipo cada vez tiene más protagonismo el Consejo Liberante los concejales dentro de lo que es el día a día la vida política y las decisiones de aquí de la ciudad de Feliciano ¿hay previsto que algún concejal esté por barrio tome dos o tres barrios para ir interiorizándose también y si podría o no sesionar el Consejo alguna vez en algún Zoom de aquí de Feliciano? qué buena idea sí está previsto dividirnos por barrio salir eso ya lo tratamos antes de las elecciones ya venía entre nuestras propuestas nosotros lo que queremos es estar en contacto con los vecinos poder salir caminar ver la realidad ir bueno ver qué es lo que falta acá cómo podemos hacerlo de qué manera lo proyectamos en cada uno de los barrios y que ellos vean la cercanía también que no sólo el Consejo del Liberante va a estar para sesionar y demás sino que para estar en contacto con los vecinos poder escucharlos y presentar también esas inquietudes transformarlas en proyectos Marisa ¿hay previsto alguna visita a la capital provincial con el gobernador o su gabinete? todavía no todavía no estamos esperando que asuman acá también las autoridades ojalá que sea pronto pero todavía no no hay previsto todavía estamos en transición no sé si hay definido Comnaf Vialidad Salud y otras reparticiones que tienen que ver departamental inclusive a nivel provincial no hay nada todavía nada que se sepa hasta ahora nada la verdad que no estamos todos ansiosos esperando también pero por un hecho de un trabajo en conjunto en equipo yo vengo de entregar dirección departamental quedaron a cargo las supervisoras y bueno por ahí preocupan porque hay situaciones que se presentan día a día y que requieren una solución y bueno estaría bueno que estuvieran las autoridades para el hecho de poder ir afrontando cada una de las situaciones que se van presentando Vialidad hubiese sido ya cambio de gobierno cambio de funcionario y cada una de las reparticiones no pasaría por ahí porque las necesidades por ahí no tienen tiempo para esperar ¿no? Por supuesto a mí me hubiera encantado entregar todo lo de dirección departamental en manos propias a quien me vaya a suceder poder explicarles cada una de las situaciones igualmente me puse a disposición el día que asuman si ellos quieren consultar siempre predispuesta así que hubiera sido lo mejor pero bueno por ahí los tiempos no dan y las organizaciones tampoco así que bueno tendremos que ser pacientes ¿Tiene tres legisladoras en el departamento Feliciano? ¿Te has reunido con ella? Hemos estado con la senadora Meca Domínguez y con Nené con la diputada hemos estado en diferentes eventos y acontecimientos estos días hemos estado conversando también con María Elena me he encontrado solamente el día que asumimos todavía no hemos podido charlar porque ese día había mucha gente pero siempre predispuesta a trabajar en pos de mejorar nuestro Feliciano yo creo que teniendo tres legisladoras que qué bueno la cantidad de cosas que se pueden generar y de proyectos y demás desde el departamento para el bien de todos nuestros Felicianeros ¿Cuál sería la impronta que le darías al gobierno municipal? ¿Más ejecutivo? ¿Más administración? ¿Más en lo social? ¿Por dónde pasaría? Y a mí me encanta la parte social pero bueno yo creo que por el momento sumarme al equipo y en todo lo que yo pueda ser útil que ellos sepan que pueden contar conmigo en la parte ejecutiva para acompañar a Damián en cada una de sus propuestas de sus leyes o demás que él quiera presentar trabajar para que siempre en pos de Feliciano y bueno en lo social siempre estamos en contacto nosotros con los vecinos como te decía yo ayer a la tarde preparé un mate y salí a recorrer y ese es el día a día también empezar a charlar con el vecino y ver de qué manera estamos cerca de ellos que ellos sepan que pueden contar con nosotros también Viene Feliciano a la ciudad de San José de Feliciano en un crecimiento bastante amplio en diferentes situaciones creaciones de boulevard viviendas pavimento mucho más ¿Habrá un parate entendés vos con esta realidad? Yo creo que sí yo creo que sí porque si se paran con los últimos anuncios del ministro de Economía de Nación si se paran las obras públicas lamentablemente va a haber un montón de obras o de proyectos que van a quedar recolgados lamentablemente sí Bueno, ellos eran el barrio del Cardán me estoy recordando ahora que se habían anunciado las cloacas y algo más por ese barrio Teníamos previsto cloacas todo lo que era veredas seguramente algunas pocas obras se van a poder ir haciendo pero no va a ser lo que estaba proyectado desde un principio lo que es vivienda pavimentación siempre vienen proyectos y dinero de nación que eso te hace que sea más sustentable el municipio pone una parte también y que hace que se puedan concretar obras yo creo que Damián en esta última gestión ha hecho innumerables obras para nuestra ciudad se ha visto impresionante crecimiento no es porque sea parte del gobierno sino porque la cantidad de la misma gente que viene de afuera lo puede apreciar porque es visible y bueno lamentablemente si se para la obra pública vamos a sentir y vamos a tener un gran resentimiento ahí porque va a haber un montón de obras y de ideas y de proyectos que no se van a poder concretar en este tipo de conectividad a través de internet cualquier persona entra googlea tal o cual situación también mismo así las autoridades utilizan las redes sociales para difundir promocionar también las situaciones la comunidad el común de nosotros nos encontramos entre lo que dice Bordet lo ha dicho Bordet que dejaba una provincia en caja y lo que dice Frigerio que menciona que no habría plata ni siquiera para el aguinaldo que se tiene para decir a la comunidad de Feliciano por ejemplo yo creo que va a estar a la vista porque se pudo abonar los sueldos se va a poder abonar el aguinaldo el mes de diciembre también que es lo que había dejado previsto el gobernador saliente Gustavo Bordet que es lo que había informado también a toda la comunidad que esa plata quedaba en caja para poder abonar ojalá que se puedan pagar y bueno no sé qué pasará de ahí en más ¿Cómo está la economía? ¿Cómo van viendo ustedes los números del municipio también de aquí para adelante y vos fíjate que con la quita de la reducción de coparticipación a las provincias también se va a complicar porque gran parte del dinero que ingresaba de nación también viene en obras en empleados en contratos y demás y se va a ver sentido se va a ver sentido y no solo acá en Entre Ríos sino que en todo el país va a ser una situación lamentablemente bastante difícil Innegablemente hay personas que van a dejar creo que de hecho hay algunos que han dejado ser parte del equipo de trabajo del municipio ¿Cómo es la sensación humana con respecto a eso Marisa? Y es complicado pasa en todos los ámbitos y es una situación difícil porque hay no me sale achicar los gastos ver cómo se arranca y de ahí avanzar y bueno a medida que van surgiendo ingresos vas volviendo a contratar pero por el momento sí han quedado unos cuantos que es lamentable es triste pero bueno es la situación cruda que hoy nos toca vivir ¿Cómo se va preparando la semana? Estamos a jueves que a viernes no sé si hay alguna actividad también durante el fin de semana con esta situación de la lluvia y más Teníamos la feria navideña en la vieja estación lamentablemente por esta situación climática se suspendió así que por ahora estamos con eso vamos a esperar a ver cómo sigue porque da hasta el día lunes o martes que continúa esta situación climática así que veremos qué sigue para la otra semana ¿Algo más para promocionar difundir por parte de la vicepresidenta municipal? Simplemente agradecerte a vos Lelo y a toda la comunidad por la confianza depositada en mí quiero que sepan que acá van a tener una vecina en donde que va a estar siempre trabajando por ustedes que me van a encontrar tanto ahí en las oficinas del Consejo Deliberante que estoy a la mañana y si no en mi casa y si no recorriendo los barrios siempre voy a tratar de estar presente no solo con los vecinos sino con los trabajadores también acompañándolos ayudándolos y también guiando por ahí en donde uno puede decir fíjate acá o fíjate allá así que voy a tratar de dar lo mejor espero nos acompañen y que ojalá que sea podamos dar la mejor gestión ¿cuál es la palabra para la comunidad? más de una vez he dicho esperanza ¿hay alguna que encuadre esta situación para por ahí mandar como mensaje a Feliciano? templanza paciencia yo creo que vamos a tener que arremangarnos todos ponernos firmes hoy hablaba con algunos unos chicos conocidos y yo les decía cuidemos cuidemos nuestro trabajo los que lo tienen tienen que cuidar porque hay muchísima gente atrás que está necesitando que se ha quedado sin trabajo y debemos ser responsables y creo que la palabra sería responsabilidad debemos ser responsables no solo en los cuidados en los gastos en nuestro trabajo yo ya hablaba con los chicos y por ahí gurises jóvenes y se complica porque con cumplir y demás les asegurice tienen que asumir las responsabilidades ya son grandes ya son adultos es momento de no porque tal vez un día te duele la cabeza y decís no y no voy y no a veces vamos con dolor de cabeza con dolor de panza sin dormir mucho y uno va y porque es el trabajo y es la responsabilidad que uno debe asumir entonces yo creo que la palabra sería seamos responsables en todo en los cuidados como decía hoy de la luz de todos esos servicios que por ahí se van a venir por las nubes en la administración del hogar también y en nuestro trabajo que es lo más importante valoremos y cuidemos nuestro trabajo gracias por tu tiempo ojalá que sea buena la gestión Marisa muchísimas gracias Buena vida para vos a pasar la entrevista